¿Somos los católicos idólatras? ¿Otra vez esta pregunta? Pues bien, sin impaciencia voy a responderla. Bueno, quisiera que los hermanos protestantes pudieran ver este video para que por fin se zange de una vez por todas este tema. Los católicos no adoramos imágenes. Seguimos la recomendación del Señor, seguimos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y nos basamos justamente en el mismo libro del Éxodo, el tan famoso capítulo 20, versículo del 4 al 5, donde dice que no hay que hacerse imágenes, pues nosotros también nos seguimos. No hacemos imágenes, como dice ese texto, para adorarlas. Ojo a esto, el texto dice hacer imágenes para adorarlas. Y en consecuencia nosotros no las adoramos, solamente las hacemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere imágenes, Dios nos pide hacer imágenes. Y por eso les voy a dar las siguientes citas bíblicas. Apunten. Éxodo, capítulo 25, de 16 al 22. Dios manda hacer querubines, ángeles, figuras que están en el cielo, que son celestes. Pero no solamente figuras celestes, celestiales, sino también figuras o imágenes de cosas que están en la tierra. Y pongan ojo a esto, vayan al libro de Números, capítulo 21, versículo del 8 al 9. Y nos dice la palabra de Dios, que Dios manda hacer serpiente. Una serpiente allí puesta en un pedestal, en un palo. Qué impresionante. Imágenes mandadas por Dios. ¿Qué más? Vamos al libro primero de Reyes, capítulo 6, versículos del 23 al 27. Y se manda hacer querubines, más ángeles. A Dios le gustan los angelitos, así que es bueno ponerlas en los templos. Capítulo 7, del mismo libro primero de los Reyes, del versículo 28 al 30. Más aún manda hacer el Señor leones, y manda hacer el Señor toros, y más querubines. Pues bien, Dios manda hacer imágenes. ¿Que quede esto claro? Segundo, Jesús mismo vivió entre imágenes. Le dieron un día la moneda del César y estaba allí la figura del César, allí en su mano. Y Jesús no dijo, ay, idólatras, ¿no? Sino que más bien dijo, denle al César lo que es del César. Inaudito para un protestante. Pues bien, escúchenlo bien. Esto está claro allí. ¿Qué más? Jesús y nosotros también somos imágenes. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Colosenses, la carta de San Pablo, capítulo 1, versículo 15, nos dice la primera cita que he dicho del Génesis. Somos imágenes nosotros de Dios. Y Colosenses nos dice que Jesús es imagen del Dios invisible. Él es la manifestación visible, es imagen del Dios invisible. ¿Qué hermoso? Porque nosotros sabemos que tener imágenes no es tan mal. ¿Qué más, hermano protestante? Estás equivocado. Acepta, por lo menos acepta que nosotros no adoramos imágenes. O si no, si tú sigues con tu pensamiento de que no hay que tener imágenes, sácate tú primero las imágenes. ¿Por qué? Porque tienes imágenes de tu familia en una fotito, en tu mismo celular. Si sacas tu billetera, allí tendrás en tu cédula, en tu documento de identificación, tu imagen. Si te digo perro, vas a pensar en un perro y se te va a hacer la imagen de un perro en tu imaginación. En consecuencia, es antinatural, antisocial, antihumano el no tener imágenes. Porque Dios nos comprende y ha puesto las imágenes como un medio para vincularnos con Él. Por eso nos hacía mirar los querubines. Por eso nos hacía mirar la serpiente. Por eso el Señor nos ha dado la gracia de mirar a Jesucristo. ¡Qué hermoso! Última cosa, específicamente para ustedes, hermanos protestantes, es lo siguiente. Disculpen que ahora les esté hablando directamente a ustedes, pero es que es necesario. Y es lo siguiente. Pidan disculpas. Por favor, pidan disculpas. Nos están tratando a los católicos y no solamente a nosotros, sino a toda una historia católica. A toda una sociedad católica, como si tuviéramos alguna deficiencia intelectual. Los católicos sabemos claramente que en un bulto, en un monumento, en una figura, no está Dios. Hasta la viejita, la ancianita, que se le cae la figura de la Virgen al suelo, no se pone a llorar porque se le murió la diosa María. No. Ella coge eso, lo pone en un basurero y listo. Sabe que a la Virgen hay que solamente venerarla. Sabe que tenía una imagen que ahora se le rompió y va y pone otra. O si es necesario, pone ahora la del Sagrado Corazón de Jesús o alguna otra cosa. Porque sabe que las imágenes solamente son para vincularnos más con Dios. Benditas imágenes. Hermanos católicos, tengamos imágenes, por supuesto que sí. Tengámosla. Y que ellas nos vinculen más a Dios. Dispongan nuestra alma para recibir más la gracia santificante, la gracia que nos viene de lo alto. Pero no hay que adorarlas, eso está claro. Recuerda, una respuesta de fe puede cambiar tu vida y la puedes salvar.